Buenas tardes. Gracias por haber pasado con tanta rapidez. En sus epístolas a Lucilo, en el libro primero, nuestro gran filósofo cordobés Séneca nos dice, no es pobre el que tiene poco, sino el que ambiciona más. ¿Qué importa el dinero que tenga en su arca o cuánto ganado apaciente en sus tierras si codicia lo ajeno, si calcula no lo adquirido, sino lo que le queda por adquirir? ¿Cuál es el límite conveniente a las riquezas? ¿Cuál es el límite? Y el mismo Séneca se contesta. Primero, tener lo necesario, luego lo suficiente. Esta tarde tenemos lo suficiente, y además somos ricos, al poder tener con nosotros a estos amigos que nos acompañan en la mesa y, naturalmente, a todos ustedes. Es una gran suerte, de verdad que sí, tener a Pedro Ángel Fernández Vega, autor del libro que presentamos. Él es doctor en historia antigua por la Universidad de Cantabria, donde imparte clases y ha sido director del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, por lo que le ruego que se sienta aquí como en su propia casa. Ha sido comisario de exposiciones y ha realizado y realizará excavaciones en yacimientos preromanos y romanos del norte de Hispania. También ha publicado un amplio repertorio de artículos sobre temas de patrimonio histórico español y sobre el mundo romano. Uno de sus trabajos fundamentales es el libro titulado La Casa Romana y otro este que hoy nos ocupa y cuyo tema nos preocupa, Roma corrupta o corrupta Roma. De esta obra, para la que ha investigado y trabajado mucho, nos hablará dentro de un momento. Tenemos también con nosotros al maestro José Manuel Roldán Herbás, que es todo un referente de la arqueología española. Desde que se doctoró allá por el año 1968 en la Universidad de Salamanca, no ha dejado de trabajar y de investigar en la cultura romana. Su dilatada carrera como catedrático en las universidades de Salamanca, mi universidad. Granada y Madrid ha hecho que pasen por sus manos cientos de alumnos que, a buen seguro, guardan gratos recuerdos de sus enseñanzas. Su obra científica cuenta con una treintena de monografías y más de un centenar de artículos sobre aspectos fundamentales del mundo romano. Sus obras sobre el imperialismo, la vida de los Césares o la publicada en 2011 sobre el emperador Calígula, son libros de obligada lectura para quien quiera saber más y mejor sobre Roma, con la convicción de que está leyendo y le está dirigiendo nuestro maestro y hoy profesor emérito de la Universidad Complutense. Por último, nos acompaña una asturiana de pro, bienvenida, Carmen Fernández Ochoa. Ella es catedrática de arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid y una amiga de la casa con la que hemos colaborado en varias ocasiones. Ha dirigido numerosas excavaciones, como la de Carranque, en Toledo, y ha sido y es investigadora principal en proyectos importantes. Por citar algunos, mencionamos los estudios sobre termas, poblamiento y territorio del noroeste peninsular y los de las villas, como la de Veranes. Y en cuanto a publicaciones, que son muchas, ha escrito sobre el paisaje minero de la comarca de Almadén, en Ciudad Real, con nuevas aportaciones sobre minería y metalurgia de ese territorio. Ha escrito también sobre navegación y comercio a orillas del Cantábrico en época romana. Doctora, me consta que sus alumnos siguen sus buenos pasos, ya que algunos de ellos han pasado por esta casa haciendo prácticas profesionales. Universidad y museo tenemos que ir unidos, más unidos que nunca, porque es tiempo de aprender y nos da honra hacerlo siempre. Unos deben enseñar a otros y, por ello, nuestro Séneca nos insta a realizar la provechosa tarea de hacer todo lo mejor que puedas a tus amigos, ya que los beneficios que debe uno apetecer y apropiarse, indudablemente los de primera calidad, son aquellos que tanto aprovecha concederlos como recibirlos. Muchas gracias de antemano a los tres, gracias a todos ustedes. Y damos la palabra a don Pedro Ángel Fernández Vega. Muy bien, muchas gracias, Ángeles. Gracias, en primer lugar, a todo el público presente en la sala por su presencia, precisamente, por haber concurrido a esta convocatoria, que normalmente las culturales no suelen ser demasiado exitosas. Y gracias también a… Bueno, quiero empezar por ese capítulo de agradecimientos. Es muy larga el periplo que uno tiene que hacer cuando se mete en esta travesía del desierto, que es embarcarse, escribir un libro, encerrarse entre las cuatro paredes de un estudio de su biblioteca en casa y ponerse a escribir sin un horizonte editorial claro tampoco. Así que, en primera instancia, quiero agradecer a la esfera de los libros, a Guillermo Chico, mi editor, que no está presente ya en la sala, pero, en cualquier caso, está Richard por aquí, de la casa, precisamente. Quiero agradecerles que tuvieran a bien, efectivamente, aprobar directamente la publicación de ese manuscrito. Gracias, por supuesto, también a Andrés Carretero, al director del Museo Arqueológico Nacional, a la institución que nos alberga esta tarde, por haber aceptado también estar… Bueno, que este acto pudiera tener lugar aquí. Y gracias, por supuesto, a quienes han tenido a bien acompañarme en esta mesa, como en cierto modo un aval, en cualquier caso también, con su presencia aquí, de la relevancia o de la pertinencia, quizá, de convencerles de que este libro merece la pena ser leído. Corrupta Roma es el título de riblo y no Roma corrupta. La idea era no que fuera un atributo, sino más bien lo contrario, que fuera un determinante, un factor. Hablar de la corrupción como un motor de la vida social, de la vida política en Roma. Quizá el libro pueda apretecer o el título pueda parecer un poco pretencioso en ese sentido, porque es demasiado taxativo acerca de asociar las dos ideas de Roma y corrupción, pero está perfectamente acreditado. Me voy a Tito Livio y es Tito Livio quien empieza su voluminosa historia de Roma, hablando precisamente de cómo la historia de Roma es la historia de la corrupción y de una degradación que ha ido derivando desde la prístina virtus, desde la virtud original, hasta ese momento actual, dice él, en el que todo se ha degradado hasta límites insospechados. Él hablará de dos culpas o de dos orígenes para la corrupción. Hablará de la avaritia y hablará de la cupiditas, de la avaricia y de la codicia, podríamos decir. Y, además, fija, digamos, un referente material y tangible y muy claro, la luxuria. La luxuria lo traduciríamos en un doble sentido. Es lo que ustedes están imaginando, lujuria y, por tanto, esa depravación o esas debilidades morales del espíritu, pero es también lujo. Lujo entendido en forma de mármoles, como los que ambientan estas diapositivas que les he puesto de fondo. Lujo entendido como todas las posesiones materiales que ambicionan, precisamente, los grandes generales romanos, los cónsules, de los que hablaremos a continuación. No es el único que lo dice. Unas décadas antes escribía Salustio, su conjuración de Catilina, y venía a decir lo mismo. Él decía que todo empezó cuando Roma derrotó a Cartago y cuando los mares, el Mediterráneo, quedó expedito, abierto a los ejércitos romanos. Dirá también, dirá también Salustio, que son la avaricia y la cupiditas y la codicia los que han movido la corrupción, han promovido la corrupción en Roma y, en concreto, se refiere como a ese monstruo de codicia y de avaricia que es el propio Catilina, en cierto modo, pero no es el único. Luego, lo que pasa es que la historia ha indultado, ha sido indulgente con otros grandes codiciosos, como Julio César, por ejemplo, que le dejó su ingente fortuna a Octavio Augusto y se convierte Octavio Augusto en el hombre más rico de su época, según nos dicen las fuentes. O sea que la avaricia, la codicia, es el leitmotiv, según ellos, de este tema de la corrupción. Y llegamos a este punto en el que, según Salustio, en Roma, omnia velaria es, ¿no? Todo está en venta. Eso es lo que nos decía Salustio. Pues bien, corrupta Roma es una inmersión, una indagación en los orígenes de la corrupción en Roma. No es toda la historia de la corrupción en Roma, ni mucho menos. Es lo que tiene que ver con los orígenes de la corrupción, allá donde los cifran Plinio el Viejo, en su historia natural, y el propio Livio, que dicen que los orígenes de la corrupción en Roma hay que buscarlos en las campañas de Asia, en las campañas, precisamente, que protagonizan el Lucio Cornelio Escipión y el propio Malio Bulsón, cuando vuelven en el año 189 y 187, respectivamente, de Siria y de Anatolia, del interior de Asia Menor, con su ejército, trayendo ese botín fastuoso que veremos enseguida con unos contingentes de plata tremendos para la época en la que se vivía. Así que hablamos de botín, hablamos de generales y hablamos de un nuevo orden internacional, podríamos decir. El Mediterráneo en ese momento está ya en manos de Roma. Roma ha conquistado a los cartagineses Córcega, Cerdeña y parte de Sicilia en la Primera Guerra Púnica. En la Segunda Guerra Púnica, entre el 218 y el 202, se les arrebata el solar que tenían en la península ibérica, en toda la costa del litoral levantino. Los cartagineses han quedado reducidos después de la batalla de Zama, exclusivamente a las posesiones norteafricanas. E inmediatamente después, esto es en el 202, en el 200, ya se emprende la campaña contra Filipo de Macedonia, la Segunda Guerra Macedónica y justo después, la de las que les comentaba antes, contra Antíoco de Siria, en el año 189 también ya es derrotado. Es decir, estamos hablando de que en un periodo extremadamente corto de tiempo se produce, se convierte Roma en el árbitro del Mediterráneo. Tanto el Mediterráneo oriental como el occidental quedan bajo el arbitraje, no el dominio, pero sí podríamos decir, el arbitraje internacional de Roma. El camino quedaba, por tanto, en cierto modo abierto. Cuando hablamos de la guerra, hablamos de botines en primera instancia, pero no solo botines, lógicamente. Luego queda el territorio que hay que administrar y sobre ese territorio es sobre donde extenderán sus expectativas todos estos cónsules, estos generales, que no solo buscan, primero, los honores de la carrera política, sino que tienen imperiosamente que recuperar toda la fortuna de las arcas familiares que se han fundido con frecuencia precisamente en esa carrera política, donde hay que pagar sobornos o donde hay que pagar en buena medida, bueno, pues todos los apoyos necesarios para llevarla adelante con éxito. Así que de eso hablamos, del negocio de la guerra moviendo en cierto modo la corrupción. Corrupción, en primera instancia, ya les decía antes, es algo material, tangible. Son objetos que llegan, entre otras cosas, son mármoles, son columnas, es arte, es arte, estatuas, estatuas, trofeos que van a pasar a incorporarse tanto a los edificios públicos como a las casas, a los atrios de las casas privadas. Aquí se nos habla, por ejemplo, del botín de Siracusa, tremendo. No había empezado en plena Segunda Guerra Púnica, en el año 212, Siracusa es sometida a saqueo y a espolio sistemático. Hablaremos de la rapacidad de los romanos a lo largo de esta presentación de una manera sistemática. En el año 186, cuando Tito Livio nos hable de la llegada de las tropas de Malio Bulzón, que vuelven de Asia, se nos insiste en que además no son ya objetos materiales, es que se están modificando las pautas de vida cotidiana, en cierto modo, las mesas, los banquetes, la gastronomía, la música, las vajillas, todo eso entra dentro del bagaje de lo que es la aristocracia y los modos de vida de la aristocracia y de la burguesía, digamos, de la clase ecuestre en Roma y son elementos de distinción que reportan a quien los exhibe, lógicamente, una presencia, una distinción social, una representación social, en definitiva. Y no hay que olvidar los contingentes de esclavos que llegan masivamente con estos botines de guerra también. Con los esclavos llega la lengua, por supuesto, y no hay que olvidar que buena parte de estos esclavos, estos que vienen de origen de Oriente, de donde viene esta cultura helénica que precisamente Alejandro Magno ha difundido desde Grecia hacia Asia, con ellos llega, por tanto, la lengua, llega la literatura, llega el teatro. Plauto nos acompañará en esta presentación ampliamente, en cierto modo. Así que, en primera instancia, todo lo que tiene que ver con el proceso de helenización cultural. Eso también es corrupción, en cierto modo, al menos ellos lo ven así. La corrupción no es solo lo que tiene que ver con lo pecuniario. La corrupción es una degradación de los valores tradicionales, de las costumbres. Eso es corrupción también, desde la perspectiva latina. Nos centramos de momento en los grandes generales. En poco tiempo ya ven ahí prodigiosos triunfos, grandes triunfos que tienen que ver con grandes victorias en Hispania por parte de Catón, Filipo en Grecia, Nasica contra los bollos, Glabrion otra vez en Grecia, Fulbion o Villior en Ambracia, en el reino del Epiro, Escipión asiágeno que vuelve de Siria en concreto y Vulsión de Asia Menor, que traen a una Roma poblada entonces por unos doscientos mil habitantes, estos contingentes, entre otras cosas, estos contingentes de plata traducidos a kilos, que les he puesto ahí. Por supuesto, tienen que imaginar que además está el oro, los trofeos, las coronas, los esclavos. Calculen lo que significa esto. Esto es el combustible, lógicamente, de la corrupción. La corrupción en lo que tiene que ver con esa avaricia, con esa codicia política, se cierne sus redes, sus garras, podríamos decir, sobre este precisamente todos estos contingentes de plata que ven ahí anotados, de plata y de oro. Ya ven que en poco tiempo, y procedente de Hispania además, cantidades importantes, también contingentes bastante nutridos. Son varios generales, por tanto, los que celebran los triunfos, pero sobre esos triunfos había habido expectativas fundadas por parte de otros muchos y frustradas también. Las contiendas electorales en estos años son especialmente arduas, especialmente duras. Tenemos tres facciones, no hay grupos políticos en la Roma de entonces, no hay programas, no hay organigramas de partido. Lo que tenemos son facciones y ya van viendo que hay un componente familiar clarísimo. Publio Cornelio Escipión es el grande, el vencedor de Aníbal. Ahí tienen a su primo Nasica, ahí tienen a su hermano, Lucio Cornelio Escipión Asiágeno. En esos años, en quince años y más no recuerdo, los escipiones, siete Cornelios en concreto llegan al consulado, a la jefatura política y militar del Estado. Diez llegan a la pretura, la magistratura que está después del consulado. Es decir, tienen copada en estos años, lógicamente, su ascendiente. Los mecanismos electorales están perfectamente engrasados para conseguir poderosas o amplias victorias, nutridas victorias. Y además, bueno, están sus amigos. Ahí está también Emilio Lépido, que es un pariente político, familiar directamente de su propia esposa. La facción escipiónica representaría, en cierto modo, a los filoelénicos, a esa nueva Roma que despliega sus alas con horizontes mediterráneos, que rompe, por tanto, las fronteras del restringido solar itálico al que estarían más apegados, por ejemplo, Marco Porcio Catón, que representaría supuestamente la facción tradicionalista y al que veremos, del que hablaremos mucho en esta presentación también, porque representa precisamente la lucha contra la corrupción, o al menos se va a convertir en el abanderado de la lucha contra la corrupción. Será el gran enemigo de Publio Cornelio escipión y de los escipiónicos, en cierto modo. Y hay una tercera facción en liza en estos años, que es la de Tito Quincio Flaminino. Podríamos decir que es un grupo que no está perfectamente definido, no está demasiado integrado, pero ahí vemos a Flaminino y a su hermano, Consul, seis años más tarde, en una campaña política en la que el gran Flaminino que había vencido a Filipo en Grecia se implicó personalmente también para que éste consiguiera el consulado. Y ahí vemos a otros de los que estamos mencionando constantemente también. Esta facción es una facción que consigue importantes mayorías y aprobar importantes proyectos a lo largo de estos años en el Senado. El triunfo. Esto es lo que acarician todos los cónsules. Llegan al consulado, aspiran a vencer, a tener una gran campaña victoriosa, una gran victoria que reporte un triunfo. Un triunfo significa, no lo olvidemos, no menos de 5.000 bajas, se diría ahora en términos periodísticos correctos, víctimas, diríamos a lo mejor, si hubiera que valorarlo desde una perspectiva mucho más humanitaria. Yo, ante estos señores, pues en más de un momento se me pasaba por la cabeza que eran eso, auténticos carniceros, ¿no? Son los señores de la guerra, pero son auténticos carniceros buena parte de ellos. O al menos es a lo que aspiran, a grandes triunfos. Quizá no es muy decoroso desde una perspectiva de historiador, pero a veces hay que implicarse un poco también, ¿no? Anímicamente. Aspiran a eso, a llegar triunfantes a Roma, a la ceremonia del triunfo, que es una gran comitiva que entra desde el campo de Marte por el foro de los bueyes, atraviesa el circo máximo, adopta, avanza por esta avenida que lleva al lugar donde unos siglos más tarde se levantará el Coliseo, en Roma, en este lugar, y esta es la avenida que conduce por la Sacra Vía, la esplanada de los foros imperiales, para acabar haciendo un sacrificio en el Capitolio. En esa comitiva van, en primer lugar, los despojos de guerra, ese botín, y los esclavos, claro, los cautivos. Y detrás, los cabecillas o jefes militares que han sido apresados y a los que les quedan unas pocas horas de vida porque van a ser estrangulados en la cárcel inmediatamente después de acabar el desfile, o al menos eso es lo habitual en estos desfiles militares. Después ya sí, después ya va el cónsul, efectivamente, y detrás del cónsul los soldados. Evoquémoslo por un momento a partir de estas ilustraciones. Vemos el campo de Marte a las afueras de Roma, vemos el Capitolio. Ahí arriba es donde acabará el desfile triunfal cuando dé toda la vuelta a Roma y esta es la entrada del pomerium de la muralla dentro del recinto amurallado de Roma, en las inmediaciones de la roca tarpella, la de las ejecuciones, por otro lado. Y detengámonos por un momento en el circo, en el circo máximo, que es por donde circula esta comitiva triunfal. Ahí ven a los líctores, que es, por así decirlo, la escolta oficial de los cónsules, detrás el ejército y el pueblo de Roma rindiendo sus honores, los aplausos a ese cónsul triunfante que seguramente en su cabeza ya bulle la posibilidad de que con este triunfo es probable o tiene mucho más probable conseguir el final más glorioso para su carrera política, que es lo único que le queda por desempeñar, la censura, el cargo de censor. El censor es el que se encarga de la censura, sí, pero también de los censos, a efectos electorales y a efectos fiscales, a efectos de pago de impuestos. Pero también de algo más importante también en estos años, veremos que tiene su trascendencia, que es la firma de contratos y adjudicaciones públicas. Así que ya se pueden imaginar por dónde va todo esto. Todos aspiran al final a la censura. El año 189 va a ser el año de una censura extremadamente reñida. Hay dos de cada facción. Nacica y Galabrión son los escipiónicos, Flaminino y Marcelo son los de la facción más prosenatorial. Catón con Valerio Fálaco son los tradicionalistas, los que estaban vinculados, digamos, a la riqueza de la tierra, a la reigambre latifundista y agrícola del propio solar itálico. Y el que parte de partida, el que de partida está como favorito es Glabrión. Glabrión acaba de volver de Grecia, acaba de triunfar en las termópilas, ha tenido su triunfo y, además, se ha permitido el lujo de hacer un reparto gratuito, un congiario o de aceite, quizá, o de vino, no sabemos exactamente de qué. En cualquier caso, tiene a la plebe rendida a sus pies, todo parece indicar que va a ganar la votación, hasta que la cosa comienza a encenderse. Otro de los candidatos, Catón, le denuncia. Él ha formado parte del Estado Mayor de Glabrión, ha sido uno de los legados que ha ido en esa campaña y dice, acusa a Glabrión de estar intentando comprar votos con ese reparto gratuito y, es más, dice que esa compra de votos y ese reparto seguramente está pagado con cargo a parte de lo que se ha apropiado de ese botín, porque él mismo ha visto con sus ojos que parte de los trofeos y de los objetos que se habían capturado no han desfilado ante los ojos de Roma. Tampoco tiene nada de extraño. Aquí entramos en otro tema bastante controvertible y es el hecho de qué pasa con el botín. El botín, en principio, hay una amplia disponibilidad por parte del cónsul, que para eso ha ido como cónsul y ha intentado jugarse el tipo y ha pagado toda su carrera electoral para llegar a ese punto y en algún momento tendrá que empezar a recuperar algo de lo que se ha fundido, pues el cónsul tiene amplia disponibilidad sobre esto. Lo que ocurre es que en esos años Catón se está empeñando en crear, por así decirlo, o al menos es lo que parece, una nueva tendencia, la tendencia de que debe ser depositado todo o al menos él presume de que lo ha hecho, de que ha vuelto de Hispania, habiendo conquistado, creo que dice, unas 400 ciudades en el poco tiempo que estuvo ahí y que no se ha quedado con absolutamente nada. Así que le acusa, le acusa, hay un tribuno de la plebe que le lleva a la Asamblea Popular donde va a ser juzgado y en el último momento Gabrión se retira. No sabemos si perdió el juicio, si llegó a ser juzgado o no. En cualquier caso, él se retira, pero Catón no consigue lo que perseguía porque él mismo arde en este proceso, él mismo se ha quemado políticamente, habiendo denunciado por pura deslealtad a su jefe, el general bajo cuyo mando también ha estado sirviendo. Así que esto sirve para que Flaminino III, en discordia, el otro grande de la época, gane las elecciones ascensor. De este volveremos a hablar porque cinco años más tarde nos los volveremos a encontrar. El año 187, dos años más tarde, es un año extremadamente movido. Hay dos señores, Bulsón y Nobilior, que vuelven intentando sus triunfos, pero tiene Nobilior muy mala pata porque resulta que dos años antes, tres años antes, él ha sido cónsul, ha intentado ese año y lo ha conseguido que Emilio Lépido perdiera las elecciones al cónsul. Al año siguiente ha presidido las elecciones él, Nobilior, también ha impedido y ha conseguido que Nobilior perdiera las elecciones. Así que Emilio Lépido, cuando consigue finalmente vencer y ser nombrado cónsul, pues le guarda una profunda enemistad, o al menos de eso se habla. Es un año, vamos, de… podemos decir de grandes titulares de prensa, si los hubiera habido en la época, porque el año fue bastante movido en ese sentido. Nobilior va a ser acusado, además, por un tema que en este año va a ser bastante debatido. ¿Hasta qué punto merecen el triunfo? Se dirá que la toma de Ambracia, la gran capital que había sido engalanada artísticamente como ninguna otra en aquella época por Pierro, el rey del Epiro, ha sido absolutamente expoliada. Todas las riquezas artísticas de Ambracia han sido cargadas en bodegas, camino de barcos, camino de Roma, no ha quedado prácticamente nada allí, pero a él se va a decir o se va a crear el rumor de que no ha tomado la ciudad, sino que la ciudad se habría rendido. En cualquier caso, que no merecía, en definitiva, no parece quedar muy claro qué es lo que se debata en el Senado, pero que no merecería el triunfo. Emilio se marcha de campaña, habiéndole dejado la cosa arreglada, es decir, como que no iba a poder celebrarlo. Vuelve Bulsón, Bulsón pide también el triunfo. Y a este se le acusa de otra cosa, de rapiña, de latrocinio, dirán las fuentes, porque le mandaron a firmar una paz y monta una guerra que no estaba autorizada ni siquiera por el Senado, sin intervención de los sacerdotes especiales, que eran los que debían hacer todo el protocolo a los efectos de declaración de guerra. Y que, bueno, pues que es una campaña de rapiña no autorizada la que ha protagonizado en Anatolia, en Asia Menor, estamos hablando. El debate en el Senado está a punto de perderlo, lo que ocurre es que la noche se echa encima, se aplaza el debate para la noche siguiente, dice Tito Livio que lo hubiera perdido de hacerse la votación esa noche, pero esa noche se mueven los resortes muy rápidamente. Sus familiares, los Manlios, Manlio Bulsón y los amigos se ponen en contacto con los señores, los más ancianos de los senadores, y consiguen que a la mañana siguiente los señores voten a favor. Y estos, con su ascendiente sobre el resto de la Cámara, consiguen que los demás también, pues de algún modo le secunden y, por tanto, el voto es favorable y Bulsón tendrá su triunfo. Son dos ejemplos en torno a los triunfos de cómo precisamente las aguas de la corrupción en torno a los botines y en torno a las victorias se mueven turbulentas, podríamos decir. El año es complicado, ya les decía, y en cualquier caso nos lleva a otra situación bastante más ardua todavía. Dos juicios, los dos contra los hermanos Escipiones. Lucio Cornelio Escipión ha vuelto de Asia y se le reclama que no ha depositado ni un solo sestercio de los 500 talentos que le habría entregado Antíoco a la firma de la paz, de las primeras condiciones de firma de la paz. No solo de eso, se le acusa también de concusión, de que ha intentado presionar a Antíoco para que bajo cuerda le pase también dinero a cambio de firmar una paz menos gravosa, podríamos decir, menos dura. Así que sobre eso se le juzga, y no solo voy rápido ya en este sentido, no solo se le juzga, se le registra la casa, se le condena con multa y además ha de pagar la multa. ¿Por qué? ¿Por qué no hace lo que hacen los otros? ¿Qué es lo que seguramente? Porque tenía expectativas de continuar con su carrera política, le merecía la pena pagar la multa. De hecho, en el año 184, tres años más tarde, este señor va a presentarse otra vez a Ascensor, a las elecciones Ascensor, otra vez no, a las próximas elecciones, quiero decir, Ascensor se va a presentar. Y para conseguirlos, incluso si en el 187 es condenado, en el 186 ha conseguido una misión del Senado en Asia, de donde vuelve con dinero suficiente para pagar unos juegos en el circo, unos espectáculos que pasarán a ser memorables, porque había traído actores griegos y acróbatas, memorables por lo exótico que fueron, es decir, buscaba claramente los votos, estaba claro. Bueno, no solo él, una trama corrupta fue condenada en relación con él, y aquí nos lo mencionas, el legado los tilio, el gallo furio, y con cantidades concretas está la condena en este caso. A su hermano, Lucio Cornelio Escipión, las cosas, a Julio Cornelio Escipión, el grande, el africano, el que había derrotado a Aníbal, las cosas no le fueron mejores, incluso le fueron peor, podríamos decir, porque uno de sus hijos iba en la campaña, fue apresado por el rey antíoco en una escaramuza, las tropas del rey lo apresaron, y después de apresarlo, nadie sabe por qué fue liberado sin pago de rescate. Así que eso alimenta, como se pueden imaginar, unos rumores intensos en Roma acerca de por qué se le ha liberado a este, al hijo de este, a su hijo, sin mediar rescate, por qué la embajada que fue enviada al campamento del hermano, que es quien realmente es el cónsul en ese momento, él solo va como asistente, como legado de su hermano, de Lucio, por qué la embajada ha pedido reunirse con Publio Cornelio Escipión y no con la auténtica autoridad que es su hermano, Lucio, está claro que en este caso la autoridad, el prestigio de Publio Cornelio Escipión era máximo a todos los niveles, y entonces efectivamente hay un… pero claro, eso se va a volver contra él, se le acusará de alta traición, se le acusará de haber pactado o de haber ayudado a firmar una paz más favorable con Antíoco, de soborno, se le acusará de aspiración a la realeza, y en última instancia decidirá marcharse al exilio para salvar los muebles. Antes de ser juzgado siempre quedaba esa vía, que era la vía del exilio antes de ser condenado finalmente. Cuando va a ser juzgado no se presenta, en la Asamblea se exige por parte de algunos de los tribunos de la plebe que se le exija precisamente que retorne, y uno de ellos que acabará siendo casualmente su yerno, Tiberio Sempronio Graco, que en ese momento era tribunal de la plebe, pues defiende que se le deja en paz y de hecho Publio Cornelio Escipión, el gran Publio Cornelio Escipión, muere en el exilio, muere en el exilio por evitar precisamente una condena de corrupción. Hablamos del hombre que había derrotado a Aníbal y a quien, como les decía antes, la historia en cierto modo ha indultado en su memoria, porque precisamente lo que ha quedado para la memoria histórica es su talla como general y no la otra parte. Así que no es de extrañar que Plauto por aquellos años escriba cosas como esta. Él habla del Senado de sus pensamientos, claro, hay que tener cuidado con lo que se dice, por mucho que sea comedia y escena, hay que tener cuidado con lo que se dice. Él habla del Senado de mis pensamientos, habla del Senado, claramente, un Senado calculador que solo se interesa por el dinero y que piensa, calcula a quién va a declarar la guerra para quitarle su dinero, dice Plauto. Hay, por tanto, dos iniciativas en torno a la corrupción. Una es la que tiene que ver con la iniciativa económica, con los botines de guerra y con la Administración imperial. Y luego, en estos años, emerge el gran motor de la economía, que va a ser la República Romana o el erario público romano también. En el año 210-18, está empezando la Segunda Guerra Púnica, tenemos lo que podríamos llamar una ley de incompatibilidades aprobada no por el Senado, sino por el pueblo de Roma en plebiscito y con todo el Senado en contra. Según nos dice Tito Livio, solo uno, un senador que al año siguiente va a ser elegido cónsul, con todo el apoyo popular, Gallo Flaminio, votó a favor de esta ley. Todos los demás eran el pueblo. Y lo que establecía esta ley de incompatibilidades, por así decirlo, la ley es Claudia, que lleva el nombre del tribuno de la plebe que la presentó, es que los senadores tienen vetado cualquier clase de lucro. Solo se podrán dedicar a la agricultura y, por tanto, a partir de ahí, se volcarán a la creación de latifundios, etcétera, en el solar, en Italia en concreto. Esto puede tener que ver ya con el tipo de negocio que se vislumbraba. Después de la Primera Guerra Púnica, Sicilia, Córcega, Cerdeña, el mar Tirreno, ya se ve, se intuye dentro de la clase empresarial y de negocios que, pues eso, que hay negocio en las conquistas que se están abriendo. Entonces, lo que se hace es vetar claramente al Senado que pueda tomar decisiones sobre un ámbito en el que, además, pudiera tener intereses, como va a ser este ámbito comercial. Esa es la lex Claudia. Tres años más tarde, no queda más remedio que pedir ayuda a los empresarios. El Estado está exhausto. Trevia, Trasimeno, Canas, las sucesivas batallas que han perdido las legiones romanas frente a Aníbal han dejado, han exigido que se hagan levas sistemáticas cada año, nuevos reclutamientos y, mientras tanto, hay tropas combatiendo en Hispania que necesitan suministros. ¿Con qué se puede pagar si no hay dinero? Pues hay que pedir préstamo a quien tiene dinero, que son los empresarios. Se apela a los empresarios, se les pide ayuda y hay tres sociedades que se espera en ese momento que puedan aportarla, pero ponen dos condiciones. Una, ellos no estarán obligados a hacer el servicio militar, que está siendo mortífero en aquellos años en que las tropas de Aníbal se enseñorean de toda Italia. Y dos, que si hay algún naufragio, eso correrá cargo del Estado, una especie de póliza de seguros. Pues nos dirá Tito Livio que ese es el momento de la privatización, en el momento en que surge la privatización. Dice que ese es el momento en que, por primera vez, se gestionó un servicio público con dinero privado. Es probable que hubiera habido algún ensayo previo, pero lo que sí está claro es que a partir del año siguiente, que es año de censura, en el año 214, nos cuenta Tito Livio también que los empresarios le dicen a los censores que no se preocupen por el dinero, que haga todas las obras públicas que sean necesarias, que ya se pagará. Entonces, entramos por una vía de privatización y de generar negocio a cargo, por tanto, o con cargo, por tanto, a las arcas del Estado, que dos años más tarde detona en un primer escándalo de los gordos. Dos publicanos, etruscos, generan este escándalo que tiene que ver con naufragios que realmente no han existido o con barcos que sí que se han hundido, pero los han hundido ellos porque eran naves viejas con las bodegas vacías, haciendo creer que llevaban cargamento a Hispania. Se trata de cobrar el seguro, lógicamente, ya se pueden imaginar. El lío fue tremendo, la plebe en ese momento, el Senado intentó taparlo en aras de la concordia, estamos en plena guerra, no se puede abrir aquí un frente, pero cuando llega el reclutamiento para el año 210-212, el pueblo parece resistirse a la leva y exigen que se vean las responsabilidades. Hay una asamblea bastante dura, la asamblea va a ser reventada precisamente por colaboradores de estos empresarios para evitar que se bote en el último momento la pena, la pena por alta traición sobre ellos. Así que la cosa se complica todavía mucho más y, finalmente, lo que va a acabar es en el exilio no de dos, sino de unos cuantos empresarios que habían ayudado primero a estos otros. Tenemos, por tanto, ya claramente establecido ahí una connivencia entre la clase senatorial y la clase de negocios. El Senado se ha posicionado muy claramente a favor, en ese caso, de los empresarios. En el año 184, ya finalizando este catón al que hemos visto perder las elecciones en el 189, se presentan las elecciones y lo que lleva es un programa claramente de lucha contra la corrupción. Habla de una gran purificación, habla de que la corrupción es como la hidra, ese monstruo mitológico, esa serpiente mitológica que cada vez que se le corta una cabeza de la misma herida le nacen otras dos. Esa idea de la corrupción como algo que crece tentacularmente. Y lo que va a hacer inmediatamente después de ser elegido con el voto popular, según nos dice Tito Livio y en contra de toda la clase senatorial y los empresarios, es cancelar todos los contratos firmados cinco años antes por Flaminino y volverlos a adjudicar a la baja, en las condiciones más ventajosas, es decir, más ajustadas para el erario público. Hablamos de contratos y hablamos de publicanos, es decir, los señores que se encargaban de arrendar impuestos o de recaudar impuestos, en este caso, cobrándoles el máximo posible para el mayor beneficio para el Estado. Pues encontramos inmediatamente que el Senado ordena cancelar esas adjudicaciones y les obliga a volverlas a adjudicar un poco al alza. No sabemos si se trataría de lo que en la Administración ahora se llama una baja temeraria, es decir, había sido demasiado cicatero a lo mejor en la primera contratación. Lo que sí que está claro es la posición del Senado en este caso. Y Tito Livio nos dice más. Fueron los amigos de Tito los que presionaron. Y el Tito este no es otro que Tito Quincio Flaminino, ese censor de cinco años antes que había sido el que había adjudicado los contratos. Bueno, pues connivencia entre clase empresarial y clase de negocios es lo que nos aparece por aquí. Y para refrendarlo de algún modo tenemos aplaudo que nos recuerda cómo los malos tratan de hacer malos a los buenos. Esto es corrupción. La corrupción es esa idea de tentar al otro. Y la corrupción ya sabemos todos dónde empieza, en el paraíso, la manzana, la tentación. En definitiva, la corrupción no es otra cosa que eso, que la tentación. Pero es que Adam Smith en la riqueza de las naciones lo que dirá es que la economía se basa en el lucro, en el espíritu de lucro, en la obtención de beneficio. Así que no nos pongamos tampoco pesimistas. La corrupción es inherente seguramente al sistema. Lo que hay que hacer, lógicamente, pues serán desarrollar los mecanismos para controlarla, porque precisamente el beneficio, a fin de cuentas, es lo que sirve de estímulo para cualquier tipo de iniciativa, seguramente. Es muy duro, Plauto, en estos años. Lo sagrado lo confunden con lo profano. Esto se puede referir a los espolios de los templos en Siracusa, en Tarento, en Ambracia, lo público con lo privado. Es decir, estos grandes generales, estos cónsules, no diferencian entre lo que es suyo y lo que es del Estado. Para ellos, los botines los administran como si fueran de titularidad privada. Y él se lamenta de haber vivido hasta esa generación como si fuera realmente algo nuevo. Conclusión, a modo de conclusión ya, pues bueno, las formas de corrupción que hemos visto son de lo más diverso en el ámbito político y de orden moral. Tienen que ver con todas estas cuestiones que les he comentado. Pero el libro trata de más cosas. Habla de la degradación moral, habla de la moral de la tropa, se habla de traiciones, de cobardía, de molicie por parte de las tropas de Escipión en Siracusa, por ejemplo, de estas cosas. Se habla de tensiones sociales, de tensiones y traumas sociales, de las enormes mortandades provocadas en los ejércitos romanos por la guerra, con lo que ello conllevaba después también de viudas. Y eso, a su vez, precisamente se va a traducir en una, curiosamente, en una tendencia a una mayor emancipación en aquellos años por parte de las mujeres. Porque pasan a ser dueñas de una situación cuando han perdido a ese ascendiente patriarcal que las controla, que son sus maridos o han caído en guerra, precisamente. Es una época de grandes cambios culturales, por tanto, corrupción en el ámbito cultural mediante ese proceso de helenización que supone ser subsumido o ser invadida esa cultura romana latina por la cultura griega. Es una época de cultos foráneos, de la llegada de cultos que hablan de religiones mistéricas de salvación. Bacanales, Baco, hablamos de Cibeles, que llega a Roma, la gran madre Cibeles en esos años, y son dioses que prometen la salvación. Ya no son cultos un poco distintos, no se trata del politeísmo clásico, sino de lo que ahora se llama enoteísmo, una cierta tendencia a unos dioses. Si no es monoteísmo, es un dios, digamos, de culto no excluyente, pero sí exclusivo. Es decir, los iniciados se inician precisamente a través de unas ceremonias mistéricas, son llamados cultos mistéricos, y por tanto, cambia también en ese sentido la moral o la religión en Roma. Así que, dice Plauto, y este nos puede servir para concluir en cierto modo que la corrupción efectivamente está más que constatada, que las costumbres son más corruptas cada día. Cerramos con Catón, el hombre, uno de los grandes hombres de la política de aquellos años, escribe eso que habrán visto como subtítulo del libro y además como convocatoria para esta conferencia, ¿no? Los que roban al Estado acaban entre oro y púrpura sin problemas, mientras que los demás se mueven entre esposas y grilletes y roban, los que roban un particular. Es decir, la diferencia siempre entre pobres y ricos, eso está claro. Es Aulo Gelio, precisamente, quien nos habló o quien nos transmitió esta cita de Catón y quien la glosa, hace una glosa de ella y habla de impunidad. Impunidad, si se dan cuenta, es la hermana gemela, la que nació primero, la otra dio más vueltas, de esa que ahora no suena tanto, la inmunidad, pero las dos acaban con el mismo destino, ¿no?, a fin de cuentas. Malversaciones, podríamos seguir sobornos, cohecho, trato de favor, tramas corruptas, es decir, podríamos seguir con una tipología delictiva que nada difiere seguramente de la que nos es más tristemente familiar hoy día. Y habla, además, de permisividad. Permisividad es silencio cómplice de una clase política, de una clase senatorial en concreto, de una… no olviden que el Senado está integrado por los que han sido magistrados. Así que es un silencio cómplice que yo diría no pasivo, sino bastante activo, porque todos han llegado al Senado después de una carrera activa, de una carrera política en la que han movido idénticos resortes todos ellos. Esa es la corrupción en Roma. A partir de ahí ya solo queda la labor del sociólogo, que es establecer las relaciones, porque no es la labor del historiador, establecer las relaciones con el presente y la suya, por supuesto, la de la interacción con el lector, de establecer esas analogías o esas comparaciones. Y, por mi parte, pues, nada más. Muchas gracias, Pedro Ángel. ¿Cuántas, cuántas comparaciones podríamos hacer? Tiene la palabra… Además, no nos ha sonado nada extraño. Tiene la palabra José Manuel Roldán Hernández. Muchas gracias. Hombre, yo creo que en principio, y antes de nada es de justicia el comenzar expresando mi significación a Pedro Ángel por su lúcido y sugerente trabajo, que incide en uno de los temas más candentes, yo creo que no ya de nuestra actualidad, sino de toda la historia de la humanidad. La frase de Catón, que acaba con la que ha terminado su intervención, y que sirve de subtítulo al libro, de que los que roban a un particular pasan la vida entre esposas y grilletes, y los que roban al Estado entre oro y púrpura, podría utilizarse como titular de cualquier diario, y especialmente hoy diría que de la vanguardia, si no fuera porque la vanguardia no es un periódico independiente. El título, de todas maneras, puede llamar a engaño, porque Pedro Ángel, como ha dicho también él, no trata de analizar y perseguir en el tiempo la corrupción a lo largo de toda la historia de Roma, ni siquiera durante la República. Como ha explicado, el libro se centra en los 40 años, a caballo entre los siglos III y II a.C., en una época que es de trascendentales cambios en el tejido económico, social y cultural de la Roma republicana, lo que conocemos como la Roma medio republicana. Y son precisamente esos cambios el objeto de atención del autor desde la óptica de la corrupción, como hemos visto. Como él mismo apunta, el escándalo de las bacanales, que está ya en el año 186 a.C., y que también conocemos por uno de esos raros, rarísimos ejemplos, con que de vez en cuando la suerte o la casualidad nos beneficia o nos alegra a los historiadores y a los arqueólogos, como es el de que conocemos exactamente el tema por un ejemplar del decreto original emitido por el Senado romano, ordenando la represión de los misterios de Baco y sus devotos, y que fue hallado en un pueblecito del sur de Italia, de Calabria, en el siglo XVII, que se conserva hoy en Viena. Pues bien, ese decreto de las bacanales le sirve de detonante para evocar el panorama de una sociedad sometida a los avatares angustiosos de una guerra de supervivencia, de hecho, ahí se la jugó Roma en la guerra contra Aníbal, y a una posguerra que inmediatamente empezó a producir incesantes y fructíferas conquistas, que obligaron, naturalmente, a un pueblo provinciano como era Roma, un pueblo agricultor, a reajustes de todo tipo. En un multicolor mosaico que aborda cuestiones políticas, como son las luchas de los miembros de la nobilitas por la concesión del triunfo y las confrontaciones entre las facciones, entre las distintas grupos de presión. También de cuestiones económicas, como son los destinos de los botines de guerra, de cuestiones sociales, como es la manipulación de la plebe en las asambleas o los tímidos y abortados intentos de emancipación de las mujeres, de los que ha hablado al final de su intervención. Culturales, por supuesto, como es la introducción en Roma de costumbres orientales. Y religiosos, como esa introducción de los nuevos cultos mistéricos. Pues bien, va surgiendo a lo largo de todo el libro una novedosa y sugerente interpretación de esa Roma medio republicana en la época en la que está poniendo los cimientos de ese nuevo papel que va a tener durante los siguientes siglos de árbitro mundial, de gran potencia, de gran potencia mediterránea. Yo destacaría en especial de la obra de Pedro Ángel la excelente utilización del método prosoprogáfico. En su análisis de los miembros de la nobilitas, ha estado hablando de ello al principio de su intervención, que compiten por los honores del triunfo en una línea que además es muy fructífera, puesto que ha sido utilizada por grandes historiadores como son Scalar o Grün o el mismo Saim. Y, por supuesto, resaltaría las páginas dedicadas, también le ha dedicado mucho tiempo a ello, a la confrontación entre africano y catón. No es posible resistirse a la tentación de tomar partido por uno u otro. La verdad es que me inclino siempre por el cipión antes que por catón. Y no solo por los aires frescos que el africano introdujo, como digo, en esa Roma cateta, como era todavía en el siglo III, sino también en una sociedad campesina, cerrada, elemental y provinciana, incluso contados los riegos de poder introducir eso, sino también es por el hecho de por la repugnancia que siempre me ha producido la propia figura de catón. Me pasa igual con Seneca, lo siento mucho porque la he citado pocos veces, pero no puede. Una persona que está diciendo hay que ser bueno, sé que ser bueno, y luego se infla de ganar dinero. Efectivamente. Pues es una cosa que canta un poco, ¿no? Este catón, un parvenu, no es otra cosa, si queremos decirlo más bonito lo podemos decir con el nombre latino, homo nobus, pero era eso, ¿no? Bueno, que con la proclamada honestidad, pues, intransigencia y devoción por las costumbres ancestrales, velaba por la pureza ética de Roma, pues también es verdad otra cosa, sería uno de los máximos responsables de la destrucción del tejido social que hasta entonces había soportado bajo sus espaldas el propio edificio de Roma sana y robusta, que era el mediano y el pequeño campesinado. Me voy a referir a ello porque quizá en eso es donde se encuentra todo el núcleo de lo que va a ser el, digamos que el terraplén por el que va a despegarse Roma, en esa Roma corrupta. Tras la Segunda Guerra Púnica, la disponibilidad de grandes capitales y la posibilidad de ocupar o adquirir terrenos a bajo precio por parte de los grandes propietarios, pues transformó el sistema económico y en particular la agricultura, que era su base. En lugar de una economía de subsistencia, los campesinos romanos tenían su pequeño dos hectáreas, tres hectáreas, con lo que engordaban su cerdo y conseguían de esa manera vivir. En lugar de eso, en lugar de tratar de producir en los límites de lo posible todo lo necesario para el agricultor, se va a extender ahora, a partir del final de la Segunda Guerra Púnica, un nuevo tipo de economía agraria latifundista destinado a la comercialización de la producción en el mercado y, en consecuencia, por tanto, a una transformación radical de los cultivos, de acuerdo con la ley de la rentabilidad. Ya no se trata de producir un poquito de cada cosa, sino cosas que se vendan bien y que sean caras. De esa manera surge la empresa agraria racional que conocemos precisamente, y ahí no se puede decir que no sea así, por una obra de Catón, por su tratado de agricultura que nos ha llegado íntegro. Pues bien, esa obra es un testimonio histórico de valor incalculable que nos informa sobre ese tipo de hacienda que empezaba a difundirse en la agricultura naciente del siglo segundo antes de Cristo. Ese tipo de hacienda se llama la villa, ¿no? La villa basada en la especialización del producto, generalmente vino o aceite, y en el trabajo esclavo. El pequeño campesino, naturalmente, se vio absolutamente imposibilitado de competir con ese nuevo tipo de explotación agrícola de la gran propiedad que utilizaba métodos mucho más racionales, mano de obra esclava a gran escala y, por lo tanto, no podía competir con ella. Las ventajas económicas, es cierto, de las nuevas orientaciones de la agricultura tuvieron, sin embargo, un desastroso reflejo en el desarrollo social y, con su negativa incidencia en la consistencia, como digo, de ese pequeño y mediano campesinado, contribuyeron a la creación de amplias masas de proletariado rústico y urbano que va a ser la constante desestabilizadora de la sociedad del último siglo de la República. Por otro lado, la política de agresión imperialista, en la que Roma se despeña no más terminar la Segunda Guerra Púnica, con múltiples escenarios en todo el Mediterráneo, en el Oriente y en el Occidente, exigió, naturalmente, la utilización de ingentes masas de soldados que fueron arrancados de la agricultura, de donde la mayoría obtenía sus recursos económicos. Las consecuencias de ello, también, junto con lo otro, fue una grave y profunda crisis de la pequeña propiedad agraria en toda Italia. Hay que tener en cuenta que el escrito romano era de composición ciudadana. Para poder ser regionario había que ser kibes, había que ser ciudadano. Y para el servicio en las legiones se necesitaba, además, la cualificación de ad sidus, es decir, de propietario. Había que tener una hacienda para poder ser soldado. Naturalmente, el progresivo alejamiento de los frentes y la necesidad de mantener tropas de forma ininterrumpida en los nuevos escenarios y en las nuevas provincias que se fueron creando, pues, naturalmente, rompieron la tradicional alternancia cíclica de campesinos soldados. Durante un tiempo se coge la espada, durante otro tiempo se coge el arado. Y dieron el origen, por ello, también a una crisis del ejército. Los pequeños campesinos, incapaces de competir con el latifundio, como he dicho antes, terminaron por mal vender sus campos y emigrar a Roma con sus familias donde podían encontrar un mejor acomodo. Eso fue lo que nos pasó también aquí en España en los años 60, cuando el campo se abandona por la ciudad. En su nueva condición, ahora de proletari, ya no tienen, por tanto, una propiedad privada para poder ser, para poder considerarse ad sidu y, por tanto, para poder servir en el ejército, pues quedaban sustraídos, por tanto, al servicio del ejército y Roma se encontró con una cantera, naturalmente, disminuida de soldados, cuando más necesarios eran por la cantidad de frentes de guerra que había en todo el Mediterráneo. Pero, además, el rápido crecimiento de la población de Roma no permitió la creación de las necesarias infraestructuras para poder absorber esa continua inmigración hacia la ciudad de campesinos desposeídos o arruinados. La doble tenaza, por tanto, del alza de precios y del desempleo, especialmente grave para esas masas proletarias, aumentaron la atmósfera de inseguridad y tensión en la ciudad de Roma, con el consiguiente peligro de desestabilización política. Con respecto, precisamente, al tema del proletariado urbano, quisiera hacer una observación previamente relacionada con ese escándalo de las bacanales. En el relato de Livio sobre el proceso en el que se ve que se encontró una fer en el que estaban implicadas muchas personas y que dio, por parte del Senado, un fuerte impulso, fue el que, entre líneas, puede leerse en ese decreto de las bacanales, el arraigo de esos cultos dionisíacos, de esos cultos de religión personal que piden la salvación personal en lugar de los dioses impersonales y fríos del panteón romano. Pues, una enorme intención de devoción de estos, de esta gente, entre grupos sometidos a una relativa marginación social. Normalmente se trataba de la plebe urbana, de emigrantes, de esclavos, los dos últimos en parte, además ajenos al patrimonio cultural romano, porque muchos venían de Oriente y no conocían las costumbres romanas. En lugar de la celebración de los misterios, probablemente estaba precisamente en el aventino, en el escenario, en los primeros tiempos de la República, donde se habían producido las sublevaciones de la plebe contra los patricios, contra el poder de los patricios. Por tanto, el peligro social de los misterios dionisíacos estribaba en que por primera vez un culto unía a todos esos grupos de marginados en una asociación que, por su número de adeptos y por su expansión espacial, pues escapaba al control estatal. Y entre esos marginados merece la pena también darse cuenta de que las mujeres podían considerarse un conjunto bien caracterizado para el que la excusa de la iniciación permitía gozar de una libertad temporal desconocida, poderse ir a un bosque, emborracharse o echar un baile, pues siempre era una cosa que para la mujer romana era casi impensable. Se ha apuntado que desde ese punto de vista y por lo que respeta a las mujeres, más que culto, se trataba de, incluso utilizando los propios términos que utiliza Gatón, de una conjura, de una conjura que no tenía otra finalidad que reivindicar la igualdad jurídica y política femenina. Libio apunta a las mujeres como el origen del mal, le llama, y señala a miles de mujeres implicadas pertenecientes a todos los órdenes, tanto aristócratas como mujeres de la clase media, como esclavas. Pero, como en otras muchas ocasiones, el movimiento no fue unánime. La conjura de las mujeres es, por tanto, y además es denunciada por mujeres. La explicación hay que buscarla en su falta de cohesión como grupo social. Las tres mujeres protagonistas del afer pertenecían a estamentos distintos. Una era una dama de la aristocracia, otra, una, por decirlo de algún modo, una integrada en la burguesía acomodada y, en la tercera, una antigua esclava. Por encima de su condición femenina, naturalmente, primaron intereses particulares de carácter social o afectivo y, en esa disparidad de inclinaciones, pues hay que buscar la causa del fracaso. Eran, por tanto, heterogéneos los componentes, como múltiples, las razones de su aniquilamiento, es decir, grupos que pretendían escapar al férreo control de una oligarquía que, con el pretexto de defender la moral tradicional y la seguridad del Estado, realmente lo que quería era imponer la fuerza bruta, por la fuerza bruta la voluntad de dominación como clase. Pero vamos a volver a la clase dirigente y el tema de la corrupción. Esas continuas guerras del siglo II, los 50 primeros años del siglo II son guerras de conquista, beneficiaron sobre todo a las clases acomodadas y, en primer término, a la oligarquía senatorial, al Senado. Era la política el medio más rápido y seguro de enriquecerse a través del ejercicio de las magistraturas, sobre todo de la pretura, el consulado y, finalmente, el ser censor. Y, en ese ejercicio, la oligarquía dirigente terminó por sentir el Estado menos como una tarea que como una auténtica posesión al ponerlo a su propio servicio, es decir, al ponerlo a su enriquecimiento y a la ampliación de sus resortes de poder. Esos intereses apolíticos se manifestaron, ante todo, en las propias elecciones, ya lo ha citado el autor, que habría en la magistratura el acceso a los cargos públicos. Ante todo, en las propias elecciones que había en esa magistratura que convirtieron en juego sucio e interesado la legítima competencia de los candidatos. Era la Asamblea de Ciudadanos la que decidía sobre esas elecciones y, para asegurarse el voto favorable, los aspirantes no tuvieron escrúpulos en utilizar cualquier método de corrupción que obligaba, a veces, a la inversión de gigantescas sumas. Había que comprar votante a votante. Muy pocas fortunas, naturalmente, muy pocas fortunas privadas, podían costear esos gastos si no hubiera existido una fuente de recursos prácticamente inagotable. ¿Y cuál era? Pues, precisamente, la que ofrecía la actividad pública, sobre todo fuera de Italia, en las provincias del imperio, como gobernadores generales del imperio. La oligarquía política romana entró así, por tanto, en un círculo infernal. Era necesaria una fortuna para poder acceder a la gestión pública, pero es que, además, al mismo tiempo, la gestión pública, por su parte, la proporcionaba, con lo cual era una auténtica pescadilla que se mordía la cola. No es difícil suponer que esas posibilidades de enriquecimiento, de prestigio y de gloria abiertas a la oligarquía y la lógica competencia por conseguirlas y aumentarlas desencadenaron efectos negativos en la solidaridad de clase que exigía el sistema y deshicieron los modos de comportamiento tradicionales de la oligarquía, de la nobilidad, de la nobleza. Y no menos afectado, naturalmente, quedó por lo bajo el orden moral de la sociedad al no poder evitarse que la exteriorización, en un pueblo que, en el fondo, era bastante elemental, bastante primitivo, como era el romano, pues no puede evitarse que la exteriorización de la riqueza, el ir cargado de cadenas de oro o hacer grandes banquetes o grandes entierros, etcétera, y el lujo, esa luxuria de la que habla José Pedro, ostentoso, fueran el modo de buscar el rango social. Por otra parte, la explotación de las provincias favoreció la rápida acumulación de ingentes capitales mobiliarios, cuyos beneficiarios terminaron constituyendo una nueva clase privilegiada por debajo del orden senatorial que se llamó el orden ecuestre, los caballeros. En posesión de estas personas de una gran fortuna, de un gran poder económico, especialmente como arrendatarios, probablemente les hablará mi compañera sobre el tema, como arrendatarios de las grandes empresas públicas, es decir, los que hacían las carreteras, los que servían al ejército, los que recordaban los impuestos en nombre del Estado, las minas, los que las explotaban, etcétera. Pues, naturalmente, al quedar como arrendatarios de las contratas del Estado y, sobre todo, la recordación de impuestos, la mayoría de ellas, esos caballeros, sin embargo, no consiguieron un adecuado reconocimiento político y por ello se encontraron enfrentados en ocasiones contra ese exclusivista régimen aristocrático, senatorial, aunque siempre dispuestos a cerrar filas con sus miembros, cuando podía peligrar la estabilidad de sus negocios, pero siempre hubo también ahí una lucha. Esos problemas políticos y sociales que comienzan a manifestarse hacia mediados del siglo II a.C. afectaron a la cohesión interna de la clase dirigente, dividida en grupos o facciones enfrentados por intereses distintos. Pero la pugna trascendió de los límites de la nobleza y descubrió sus debilidades internas porque esos grupos buscaron la materialización de sus metas políticas, que era una despiadada lucha por las magistraturas, y el gobierno de las provincias fuentes de enriquecimiento, buscaron fuera del organismo senatorial, buscaron esa materialización de esas metas políticas con ayuda de las asambleas populares y de los magistrados que las dirigían, los tribunos de la plebe. Es cierto que durante mucho tiempo los problemas políticos quedaron restringidos a la esfera de lo civil, pero un elemento cuyas consecuencias en principio no fueron previstas iba a romper con esa trayectoria de contraste político estrictamente limitado a la esfera de lo civil y a las instituciones tradicionales. Fue, a finales del siglo II a.C., la profunda reforma operada por un advenedizo, otra persona como Caton, otro homonobus, llamado Mario, en el esquema tradicional del ejército romano. Si hasta entonces, como he dicho antes, el servicio militar estaba unido al censo, es decir, había que estar cualificado como propietario para poder servir en el ejército y por ello excluía a los proletari, aquellos que no tenían fortuna personal, Mario logró que se aceptase legalmente el enrolamiento de esos proletarios en el ejército romano. ¿Qué pasó? Pues las consecuencias no se hicieron esperar, lógicamente. Poblativamente desaparecieron de las filas romanas los ciudadanos cualificados con medios de fortuna y por ello no interesados en largos servicios que les mantenían alejados de sus intereses económicos para ser sustituidos por ciudadanos que por su propia falta de recursos económicos veían en el servicio de las armas sin una profesión en sentido estricto, puesto que Roma no tuvo hasta época en el imperio un ejército profesional y permanente, pero sin una posibilidad de mejorar sus recursos de fortuna o de labrarse un porvenir. Fue precisamente esa ausencia de ejército permanente que condicionaba los reclutamientos a las necesidades concretas de la política cada año el elemento que más favoreció la interferencia del potencial militar en el ámbito de la vida civil. Si el Senado dirigía la política exterior y autorizaba en consecuencia los reclutamientos necesarios para hacerla efectiva, el mando de las fuerzas que debían operar en los puntos calientes de esa política estaba en manos de miembros de la nobilitas que en calidad de magistrados o en todo caso investidos por los raros constitucionales con un poder, con un imperium, es decir, lo que son los generales, apenas si tenían una casi débil e ineficaz control senatorial por encima de su auténtica voluntad. Última instancia, en el fondo, en el ámbito de operaciones confiado a su responsabilidad. Última instancia en el ámbito que les tenía encomendado de su provincia. Lógicamente, el soldado que buscaba mejorar su fortuna por el servicio de las armas se sentía más atraído por el comandante que mayores garantías podía ofrecer de campañas victoriosas y que dieran dinero y que repartieran una buena cantidad de botín. Naturalmente, esa libre dispensación del botín por parte del comandante era un excelente medio para ganar las voluntades de los soldados a sus cargos con generosas distribuciones y no hay que olvidar que esos soldados luego tenían que votar en las asambleas, es decir, que al mismo tiempo también era una fuente de raditicia de frente civil. Y, como no podía ser de otro modo, fueron creándose lazos entre general y soldados que, trascendiendo el simple ámbito de la disciplina militar, pues se convirtieron en auténticas relaciones de clientela que, aún después del licenciamiento, continuaban, por supuesto, en la vida civil. Uno de esos generales, Silla, en el año 83 a.C., fue el primero en aplicar el nuevo potencial a la vida política con una de las felonías más vergonzosas que se cometieron en la historia de Roma, un golpe de Estado contra la propia Roma que la hizo dueño de la ciudad. Desde su cargo de dictador y sirviendo a los intereses de la oligarquía, intentó una remodelación del Estado basada en la restauración del orden tradicional. Pero ese Senado, recreado por Silla, nacía ya viciado por la inclusión en él de arribistas y de gente sin escrúpulos, cuyo único título era la lealtad interesada al dictador. Y ese colectivo, débil y corrupto, hubo de enfrentarse a las ambiciones de políticos individualistas que, apoyados en el caldo de cultivo de un gigantesco caos social y económico, emprendieron la aventura del poder personal entre la crispación de las masas y con la fuerza de sus ejércitos personales. La miopía política de la clase gobernante y la pluralidad de ambiciosos hábitos de poder personal, naturalmente, como no se podía hacer de otra manera, precipitaron a Roma en un caos de guerra civil hasta la definitiva victoria, como sabemos, en el año 31 a.C., del último que quedó, del político que más fríamente y con menos escrúpulos supo conducir la lucha, que luego después sería el gran emperador Augusto. El precio que la sociedad romana hubo de pagar por la recuperación de la paz y de la estabilidad económica fue su propia libertad. Los viejos ciudadanos en el nuevo régimen instaurado por Augusto fueron convirtiéndose cada vez más en simples súbditos bajo la ominosa sombra del poder militar, que es como acabará Roma. Bien, para no extenderme más y centrándome en el tema que nos ha reunido hoy aquí es patente, como digo, la enorme cantidad de sugerencias que emanan de la obra de Pedro Ángel y que podrían dar temas, como digo, para varios libros o congresos. Por ello, pues, repito mi felicitación y le agradezco profundamente ese sugestivo regalo que nos ha hecho en vísperas de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Tiene la palabra Carmen Fernández Ochoa. Muy buenas tardes. Agradezco a la dirección de este museo y a la coordinadora María Ángeles Castellano la invitación para participar en esta mesa redonda y, lo primero, felicitar al autor del libro, como corresponde. Yo creo que es un libro valiente, se ha metido en un mundo complejísimo para mí, que es el mundo de la República, y con un control de las fuentes verdaderamente excepcional desde mi punto de vista. Y, en este sentido, pues, yo creo que abre, como decía el profesor Roldán, muchos caminos para quien quiera continuar trabajando sobre este asunto, pero, sobre todo, yo creo que es pertinente por los temas que se tratan, por el momento que estamos viviendo. Y por cada uno de los apartados te hace reflexionar sobre algún aspecto que tiene que ver con algo que te permite retrotraerte al presente, reflexionar sobre el presente. Entonces, yo creo que, en ese sentido, el libro es útil y, sobre todo, para quien esté muy interesado en la historia de Roma, desde luego, es importante, es de lectura, en este sentido, dura, en el sentido de que está muy lleno de información. Y puede, por otra parte, pues, también yo creo que alentar, de alguna manera, el conocimiento o favorecer el conocimiento de una época que no es la más conocida, ¿no?, de la época romana, yo creo. Por otro lado, me ha precedido en el uso de la palabra el profesor Roldán, que, como todo el mundo sabe, es un gran conocedor también y gran escritor de esta época. Y yo, al hablar, al saber que participaba en esta mesa, yo propuse algo más sencillo, es decir, bajar a la realidad de lo que la arqueología o algunos aspectos de la arqueología nos puede decir de cosas que van a ustedes a reconocer inmediatamente de qué les estoy hablando de corrupción en Roma. Me refiero a que hay, yo diría que hay una convivencia en el mundo romano entre los buenos propósitos y las acciones deshonestas. Y está en el libro perfectamente concebido así, yo creo, y los gobernantes de Roma, o el gobierno de Roma, siempre se caracterizó un poco por esto, ¿no? Y, por otro lado, pues, el contenido de muchas leyes republicanas demuestran el grado de corrupción que se vivía en Roma. Y yo creo que el libro refleja muy bien estos aspectos, ¿no? Pero yo les propuse hablar un poquito más adelante de esta fecha y hablar de aspectos que están relacionados con el mundo republicano, pero también con la época imperial. ¿Por qué? Porque la corrupción en Roma no se redujo, obviamente, a la época republicana, sino que continuó e incluso, podríamos decir, en algún aspecto que se incrementó. Por tanto, este comentario mío supone que a lo mejor Pedro Ángel se anima a hacer otro sobre la corrupción en la época imperial y avanzar en esta cuestión. Por tanto, yo diría que los políticos siguieron sobornando a los funcionarios para conseguir puestos en la Administración, los ciudadanos se les asfixiaba con más impuestos, se veían obligados a pagar propinas a cambio de que se les agilizara algún trámite solicitado, les suena, ¿verdad? Y, a partir de Augusto, el erario público fue perdiendo importancia e independencia al ser sustituido por la caja privada del emperador, lo cual facilitó que la corrupción, de alguna manera, aunque se intentaba continuamente poner remedio, pues la cosa se seguía incrementando. Yo he seleccionado unos casos prácticos que les quiero contar, voy a contarlo en plan así amistoso en esta tarde, de figuras de la corrupción de Roma que yo he destacado, porque tampoco quiero entretenerme mucho, de unos fraudes, algunos fraudes que son significativos, el tema de la relación entre la economía y la política, como un ejemplo, o algún ejemplo, o el tema del abuso del poder. Son los tres que he seleccionado para contarles. Fraude. Hay un fraude que no sé si llamarle público o es obra de falsificadores. La moneda forrada. Es decir, sabemos que no es una cuestión exclusiva de Roma, ¿no? Heródoto ya nos habla que en el siglo VI ya se está produciendo, ¿qué? Se está produciendo la circulación de monedas de forma fraudulenta que imitan tipos monetarios coetáneos, superponiendo un fino recubrimiento de oro o de plata o de bronce sobre un cóspel de una aleación de cobre. Puede ser latón, puede ser hierro, cualquier otro tipo de material. Estas monedas forradas que sabemos que existen y que circulan, circulan en época republicana, circulan en época imperial. Hay distintas opiniones de los autores. Hay quienes opinan, como Crawford, por ejemplo, un gran especialista en la moneda republicana, que es imposible que fueran acuñaciones, falsificaciones de cecas oficiales, sino que hay que pensar que siempre son falsificadores, ¿no? Los que hacen este fraude. Hay otros autores, sin embargo, que dicen que no, que el propio Estado es el que lo está haciendo, el que lo está sosteniendo, y hay algunos ejemplos que se han estudiado en la hispanía citerior, por ejemplo, la ceca de Araos, la ceca de Volskan, que con motivo de todas las guerras de época sertoriana, posiblemente se vieron la necesidad de emitir estas monedas. Por tanto, podríamos decir que las monedas forradas son lo equivalente a la puesta en circulación de moneda fiduciaria que toma su valor más de un símbolo, el sello gubernativo, que del valor intrínseco. Y esto lo han hecho los gobiernos en Roma y después de Roma. Por tanto, diríamos, fraude público o fraude privado, quiero decir, los listos que están ahí, los fraudulentos, los que están vendiendo lo que no es. Este sería un caso. Otro caso, otros dos casos que quiero comentarles. Fraude privado, dos modelos. Uno que es muy popular, que me parece muy significativo, individual y popular, el de los fontaneros. Esto les va a sonar mucho. Y el control sobre el consumo del agua. Esto lo denuncia Frontino, no me lo estoy inventando yo. Es decir, es fraude y soborno. Le suena, ¿no? Esto lo vivimos. Es decir, saben ustedes que en el mundo romano era muy importante el control, que era crucial, el buen estado de las aguas, el buen estado de las infraestructuras. Y había un grupo de trabajadores que estaban especializados en esto, que eran los aquaris, que eran lo equivalente a nuestros fontaneros actuales. Por tanto, su misión principal era limpiar los canales, evitar que se obturaran, los cubrían, los instalaban, los decantaban de las impurezas y se trataba de que esto funcionara. Por tanto, se mantenía, diríamos, una buena calidad del agua administrada. Frontino denuncia en su tratado sobre los acueductos de Roma lo que él llama justamente el fraude de los fontaneros, por el que algunos acuari se dejaban sobornar por particulares para acceder clandestinamente al agua. Y siempre había algún propietario que contrataba un servicio a un precio estipulado determinado, según el mayor o menor diámetro de la tubería de acceso a la vivienda, esto también nos suena, y tras sobornar al fontanero, cambiaba el calibre de dicho canal. Esto está recogido en las fuentes. Por tanto, ¿qué hicieron, qué trató de hacer el municipio, algunos municipios? Pues crear una tubería especial que unida a una carátula se empotraba en la pared con una decoración determinada de forma que cuando se iba a hacer el control se podía saber si se había movido o no, si se había cambiado o no. Por tanto, este era un fraude habitual que ahora mismo creo que podemos reconocer o que de alguna manera lo hemos visto en muchas ocasiones. Un segundo modelo, el de los vendedores. Es decir, en los mercados públicos se tuvieron que instalar unas mensas ponderarias, es decir, unas mesas de pesas, para calibrar el peso de los productos que vendían los comerciantes. ¿Por qué? Pues porque había sisa, es decir, porque no se vendía en la cantidad que se decía ni en la calidad que se decía, pero sobre todo en la cantidad que se decía. Por tanto, las tabula mensoria, en ellas se podía, era una especie de banco de piedra o de mármol con unas cavidades donde se podía, de acuerdo con un patrón legal, medir las cantidades. Por tanto, estas mesas horradadas permitían que pasara el producto una vez pesado o una vez molido. Y en Pompeya incluso se conserva una muy interesante, una inscripción de los magistrados Clodius y Calebus que dice que indica que las medidas de esa mesa, quien mida allí, quien pase por esa mesa, lo hará de acuerdo a la legalidad vigente impuesta por Augusto, que había cambiado el sistema de pesas y medidas en ese momento. Por tanto, digamos que había un fraude reconocido que se le tiene que poner remedio y que se le pone remedio de esta manera, creando las mesas ponderarias. Y luego hay lo que yo me permitiría llamar el fraude del IBEX 35, es decir, de las grandes sociedades. Y aquí es un poco lo que decía el profesor Roldán. Es decir, nosotros hemos descubierto en las excavaciones de Sissapo. Sissapo es un yacimiento que está a 34 kilómetros de Almadén, en Ciudad Real y sabemos por las fuentes ya de siempre que es el núcleo fundamental de la producción del cinabrio en la Hispania romana, en esa comarca, el yacimiento de la Bienvenida, donde llevamos muchos años excavando. Sabemos que la mina hispana del cinabrio era la más importante. Sabemos que el cinabrio se alía directamente desde esta zona de la Bienvenida y lo que luego será el Mercurio de Almadén, que todos de alguna manera nos suena o hemos conocido, pero el yacimiento romano está a 34 kilómetros hacia el interior del Valle de Alcudia y es el que nosotros estamos excavando. Bien, pues esta mina que aportó la máxima riqueza en cinabrio al Estado romano, sabemos que también hacía fraude. ¿Y cómo lo hemos descubierto? Pues lo hemos descubierto porque sabemos que se adulteraba el cinabrio y los soci cisaponenses, es decir, la sociedad, la empresa que explotaba el minio, lo vendía, este minio, vendía no el minio puro que era el más caro según el édito de Pretis, sino un minio adulterado que era el minio de plomo, que era mucho más barato. Por tanto, digamos que las propias societas que luego ya saben ustedes que se llevaba a Roma en la sofiquina emini de Roma, es donde se trataba el minio, se llevaba en sacas hasta Roma y en Roma era donde se procedía luego a crear ese pigmento rojo importantísimo que aparece en todas las pinturas romanas y por tanto estaba muy valorado y cuanto más puro era, el color era mejor, pero las societas lo que hace es crear, o sea, digamos, crear un compuesto de minio de plomo que lo obtiene también en esta zona y luego lo exporta y lo vende al mismo precio que vende el minio puro. ¿Cómo lo hemos descubierto? Que vuelvo a la pregunta anterior, pues haciendo una serie de análisis de restos de pinturas de distintos puntos donde hemos visto que aparentemente tendría que estar el minio puro y lo que estaba era el minio de plomo y lo tenemos fehacientemente demostrado. Por tanto, este minio que Plinio mismo le llama el minium secundarium porque nos está diciendo que no es el bueno, no es el primario, sino que es uno que justamente le llama el minium secundarium, él mismo lo dice en este término, sabemos que las societas está engañando de alguna manera porque está vendiendo el mineral que no es y por tanto diríamos que en el distrito más importante de la zona donde nosotros hemos hecho una serie de análisis en el mismo lugar también sabemos que se está utilizando un fraude de una gran empresa que es las societas isaponeses que es una de las más importantes que hay en el mundo republicano en este momento. Este sería otro caso, otro caso más, sería lo que decía antes, las concesiones económicas a cambio de privilegios políticos. Hay una dedicación de una inscripción de Lucio Valerio encontrada en AESO, aquí hay alguna persona experta en epigrafía que me puede llevar a la contraria, pero bueno, yo voy a explicar lo que yo he entendido de esta situación. En la ciudad de AESO hay escasez de trigo. ¿Cómo se resuelve? Pues Lucio Valerio paga el trigo en un momento en que hay escasez de víveres mediante un crédito, seguramente un crédito a bajo precio, de tres asociaciones de prestamistas. Cuando llega este Lucio Valerio a Dunviro, podría ser alcalde, equivalente de alguna manera, este personaje que formaba parte de una familia muy importante de grandes terratenienses, de vergetas hispanos, pues hay tres colegia que se llaman el colegia calendarium et judicaria duo, tres, ¿no? Son uno y dos más que le dedican un monumento. Dicen, porque fue el que nos trajo, el que en aquel momento subvino a aquella necesidad concreta, ¿no? Entonces, la impresión que da es que el beneficio que fue para la comunidad, pero son los prestamistas los que hacen el monumento y la impresión que se tiene leyéndolo es que estos han recibido algo a cambio, ¿no? Y posiblemente lo que han recibido a cambio, lo que ha recibido el Lucio Valerio es la posibilidad de llegar a ser dumbir a cambio de, digamos, de privilegios económicos o de subvenciones o de, perdón, de préstamos, no de subvenciones, de préstamos que seguramente serían a bajo precio que luego le ha supuesto un privilegio político. Por tanto, otro caso importante para la época romana, estamos hablando del siglo I después de Cristo, también de corrupción. Y por último, quisiera referirme a la confiscación de bienes a favor del Estado. Este me parece que es un pecado capital de los más importantes que se producen en la historia de Roma y es la famosa condena y muerte de Sexto Mario, ¿no? Que creo que es más conocida y tiene que ver pues con la cuestión de cómo Augusto deja de alguna manera el Estado en que deja el erario cuando muere, el problema que se encuentra Tiberio y cómo hereda Tiberio realmente una carga muy pesada a partir del momento en que, según dice el propio Augusto en la regesta, pues dispuso de todo dinero para uso público, que es lo que correspondía para que se le valorara como tal, y entonces Tiberio se encuentra como digo con una pesada carga y le resultaba muy difícil aumentar los impuestos, no podía grabar con más cargas al pueblo, a la ciudadanía, tenían problemas de habituallamiento de trigo, aunque él intenta resolverlos porque no pasa a la historia como un mal administrador que precisamente Tiberio no es de los peores y es el primero que empieza a intervenir en la política económica del imperio pero es verdad que lo que necesitaba era mantener o sea la forma de mantener medios para mantener el imperio heredado tal como lo había concebido Augusto en su momento y por tanto la vía más fácil bueno, no sé si es la vía más fácil pero desde luego fue por la que optó fue apropiarse de bienes de amigos y de enemigos esto fue lo que hizo y yo creo que el caso más interesante es este de Sexto Mario ¿no? Sexto Mario es amigo de Tiberio es un rico cordobés que es el dueño de las minas de Sierra Morena de las minas de Cerro Muriano al lado de Córdoba de los cobres de Cerro Muriano de las minas de la zona de Sisapo donde les comentaba antes que nosotros estamos trabajando el nombre de Sierra Morena se deriva dicen y Cerro Muriano son nombres que derivan precisamente del Marius ¿no? posiblemente bueno, eso es lo que dicen los historiadores más enterados pero lo que sí sabemos es que este Sexto Mario esto es como un romance tenía una hija muy guapa que quiso quiso Tiberio bueno quiso Tiberio quedársela para sus libidinosos deseos como dicen los antiguos y su padre no quiso entonces a partir según lo dice Dion Casio así nos lo transmite ¿no? y lo que hace es que Tiberio le acusa a Sexto Mario de incesto y a partir de ese momento le van a llevar a la roca Tarpella lo van a despeñar por la roca Tarpella ¿y qué sucede? pues sucede que Tiberio se queda con todas las propiedades de las minas más ricas de España de España en ese momento y esto lo sabemos por tácito además y estos bienes de Sexto Mario ingresan directamente en el Fiscus Caesaris es decir que mata a su amigo porque Sexto Mario le había ayudado a llegar donde había llegado se lo liquida y se queda con sus propiedades lo había hecho antes también con Sejano lo había hecho con algunos más pero en este caso por la parte que nos afecta a la península ibérica pues creo que es un caso bastante notable y en este sentido progresivamente el emperador se acaba haciendo con grandes recursos mineros de una provincia que además era provincia senatorial y la convierte en provincia imperial porque él se queda con los recursos progresivamente de toda esta zona por tanto es el momento en que el emperador empieza a intervenir directamente haciéndose como digo como propietario de estos recursos mineros importantísimos ¿y por qué? pues entre otras cosas para muchos historiadores es porque el propio emperador necesitaba tener recursos propios como lo había hecho Augusto para justificar su preeminencia es decir decir a la ciudadanía yo mantengo el imperio con mis propios recursos y entonces como esos recursos no los tenía pues los sacaba de donde podía de los enemigos y de los amigos a los cuales a unos los acusaba de alta tradición como a Sejano a otros se los liquidaba como hizo con el caso de Sexto Mario de tal manera que podríamos decir que Tiberio como ha dicho algún historiador pasó de emperador a depredador yo creo que y por tanto la figura que aquí tenemos es la confiscación de bienes por parte del Estado sin un motivo justificado todos estos ejemplos que les he comentado son ejemplos que bueno podemos comentar más pero bueno yo el tiempo que me habían asignado no era muy largo pero como decía al principio yo creo que había buenos propósitos de eliminar la corrupción en este momento y hay una legislación continuada que está muy bien recogida en el libro que hoy se presenta pero las acciones fraudulentas o las acciones deshonestas como revelan las fuentes escritas están ahí y se siguen sucediendo también en épocas posteriores pero yo creo que con este brevísimo repaso las fuentes arqueológicas también nos hablan precisamente de estos sistemas fraudulentos o de todas estas digamos corruptelas y corrupciones unas más grandes y otras más pequeñas que afectan a Roma en los años sucesivos y que por tanto pues puede ser también objeto de una nueva publicación o algo parecido muchas gracias bueno pues muchas muchas gracias a todos si tienen alguna pregunta que hacer el autor del libro me ha dicho que sí que responde si hay alguna pregunta y si no damos por finalizado el acto que espero que les haya servido que hayan aprendido y que les anime a leer el libro a comprar y leer el libro para todos ustedes ¿alguna pregunta? Sí Yo te quería preguntarle hasta qué punto porque hemos visto todos los casos de producción pero ¿qué casos hay de reacción? Es decir ¿se apunta a justicia se persigue el delito o no es el dinero? Ese es un ámbito todavía por investigar Ese es un ámbito todavía mucho más prolijo para la época en la que yo me he profundizado no he hecho la cosa más que empezar ya les decía que eran los orígenes entonces claro a partir de los años 130-120 a.C. es cuando se empiezan a crear los auténticos tribunales las cuestiones de Repetundis de Pecuni Repetundis etcétera que son ya tribunales que a su vez van a generar también una una tremenda y una dilatada historia de debate que el profesor Roldán quizá les podrá desarrollar más también pero que tiene que ver con quienes forman parte también de esos tribunales primero si el ordo de Cuéster es el más indicado digamos la clase burguesa es la que la primera clase social desde el punto de vista fiscal también de Roma pero que no son senadores serían los más indicados y a partir de ahí ya empieza todo el problema también de bueno de distintos dictadores entrecruza todo ello con con las con la aparición de figuras emergentes de orden ya más dictatorial que van modificando toda esa regulación o sea que es tremendamente prolija esa historia también en la etapa en la que yo he avanzado lo que estamos es en las fases iniciales lo que llamaríamos la protocorrupción entonces lo que ocurre es que los tribunos de la plebe actúan pero claro los tribunos de la plebe muchas veces son títeres marionetas que se mueven en función de los hilos que urden por arriba las distintas facciones entonces Catón a quien hemos visto antes y no he insistido quizá demasiado en ello que no le gustaba demasiado al profesor Roldán a mí se es un hombre que bueno creo que sí que es verdad que es un parvenir pero que en cualquier caso tiene el mérito de haberse hecho a sí mismo y de un tremendo de un tremendo bueno mérito también de en lo que tiene que ver con su oratorio etcétera bueno pues Catón por ejemplo es el que mueve el juicio atiza el juicio contra los escipiones pero claro quienes comparecen ahí son los tribunos de la plebe y son los tribunos quienes animan y quienes convocan las asambleas y son las asambleas en este momento comicios tributos y comicios centuriados quienes debaten unos si los casos de multas cuando las sentencias eran relativas a multas son los comicios tributos los que deciden por ejemplo para el caso de Gabrión o para el caso de Lucio Cono de Escipión o si son los comicios centuriados es decir una organización distinta de los mismos ciudadanos pero que votan por otra vía distinta la misma que servía para hacer los reclutamientos votaban por ejemplo para las condenas a muerte así que lo que tendríamos en ese caso pues diríamos que es una democracia mucho más intensa mucho más vívida mucho más directa que la nuestra por supuesto la democracia directa la del ciudadano romano que es convocado en el foro para votar bueno en el foro o fuera del foro en los distintos principios en el foro donde se llevan adelante las contiones las asambleas populares donde se ven estos casos y donde finalmente después se 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 toman decisiones desde luego es una justicia con muchas menos garantías procesales pero mucho más expeditiva eso sí mucho más rápida mucho más ágil desde luego los casos me estaban vendiendo a la cabeza Alaya y Ruth por ejemplo esas instrucciones que nos llevan tantos tiempos en este momento pues desde luego no era nada parecido lo que ocurría en Roma en aquella época Hay un caso muy gracioso de un cónsul se llama Puro y Mucio Cébola que había hecho un impecable servicio como gobernador de Asia y cuando volvió a Roma los publicanos es decir los caballeros que tenían el control de los juicios sobre la mala administración de las provincias eso se llama cuestión de repetundis pues entonces lo llevaron a juicio simplemente porque era tan honesto que no les había dejado meter mano en la caja y qué pasó que lo condenaron al exilio y sabe dónde fue a parar para desiliarse a la misma provincia donde suponía que había sacado todo su dinero y lo recibieron entre aplausos claro porque había defendido esa era la justicia que se podía hacer aparte la cuestión de repetundis solo servía para una o sea que solo obligaba a una cosa a devolver los robados con eso ya se quedaba tranquilo todo es decir que no se castigaba a nada más que a eso bueno pues muchas gracias a todos ustedes y les esperamos para la próxima ocasión gracias aplausos